La la la, la la la, la 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 la, me cuido y cuido a mi familia. Yo también puedo colaborar en casa. ¿Qué aprendizaje queremos promover? que las niñas y los niños propongan y asuman responsabilidades vinculadas a las tareas del hogar y se reconozcan como personas capaces de realizarlas. ¿Cómo podemos colaborar para que la casa esté limpia? Juanito observa su casa y puede reconocer una tarea que se debe hacer. ¿Qué será? Sí, Juanito, ordenar los juguetes. Eso fue muy fácil. María tiene un pequeño problema. Su ropero está desordenado. Ella doblará toda su ropa y lo arreglará. Muy bien, María. Carlitos ayuda en su casa lavando su plato que utilizó. Claro, teniendo mucho cuidado. Andrea también ayuda a Barriela. Camila tiene la ropa y Carlitos le ayuda pasándole los ganchos. Ellos están contentos porque así terminaron mucho más rápido. Niñas y niños, en casa podemos observar que hay muchas tareas que se requieren hacer, como por ejemplo, tender las camas, barrer, regar las plantas, ordenar los juguetes, entre otros. ¿Y por qué será importante colaborar en las tareas del hogar? Es importante saber identificar los quehaceres que ustedes puedan realizar y con el cuidado que deben tener al hacerlo. Debe ser de acuerdo a su edad y así logrará su autonomía, podrán hacer las cosas solos, ser más responsables y a la vez sentirse orgullosos de lo que van logrando. Pueden dibujar o escribir las tareas identificadas y su registro lo pueden colocar en un lugar visible de la casa para que así lo puedan recordar. Acuerden una reunión con la familia para conversar y así organizar las tareas de la casa. Revisen la lista de tareas que hicieron y distribuyen las responsabilidades entre todos. Recuerden las responsabilidades que cada uno asumirá. Diseñar un cuadro u otro organizador gráfico que los ayude a visualizar las tareas, el responsable y si se cumplió o no con ellas y colocarlos en un lugar visible y a su altura para que pueda ir llenándolo cada vez que realice una tarea. Puede usar el símbolo que desee como un círculo, aspa, etc. Papi y Mami Ten en cuenta que las responsabilidades diarias deben acordarse con todos los integrantes de la familia sin excepción para que las niñas y los niños puedan asumir responsabilidades y siempre ustedes acompañándolos. Todos podemos colaborar en casa. Recuerden que debemos seguir cuidándonos a lavarnos las manos por 20 segundos con mucha agua y jamón y si vamos a salir debemos seguir usando la mascarilla. Todos colaboramos en la casa Mi mamá se encarga de las plantas Mi hermana y yo hacemos nuestras camas Y mi papá se encarga de la sala Vamos todos juntos a colaborar Vamos todos juntos que limpio quedará Vamos todos juntos a colaborar Vamos todos juntos que limpio quedará Gracias por ver el video